Se acerca noviembre y es tiempo de cobrar aguinaldos amigos. Así es, tanto pensionados IMSS, pensionados ISTE, van a recibir estos pagos ya muy pronto y además van a llegar otros pagos en próximos días. Hola amigos, Vaquita Política los saluda. Se acerca el tiempo que nos gusta a los mexicanos en que todos recibimos ese pago extra que son los allinaldos, pensionados y también trabajadores. Así que ya no les digo más, vámonos directo a la información. Quédense conmigo. Continuamos amigos. Amigos, vamos a comenzar con mis queridos adultos mayores 65 y más porque cada vez que sale la información de los allinaldos, algunos me preguntan que si la pensión bienestar paga allinaldo. Aquí solamente aclarar que no, en el caso de la pensión bienestar no hay pago de allinaldo, solamente reciben sus seis pagos al año que son los seis bimestres que otorga esta pensión de gobierno, la pensión 65 y más. Pero no se desanimen porque ya muy pronto también ustedes, en el mes de noviembre, van a cobrar la pensión de adulto mayor 65 y más. Es el último pago de 2024 y después en enero va a llegar el pago otra vez con aumento. Así que también son buenas noticias para todos los adultos mayores que cobren esta gran pensión. Vamos a continuar con mis queridísimos pensionados ISTE. Es importante que ustedes sepan qué régimen de pensión tienen para saber si les toca o no allinaldo. En el caso del ISTE, amigos, para todos ustedes que se pensionaron bajo el régimen, el artículo décimo transitorio, sí les toca allinaldo. Y para todos ustedes que ya pertenecen al régimen de las Afores, que es la ley 2007, cuentas individuales, ahí no reciben allinaldo. A excepción de que su régimen pensionario sí se los incluya, pero de manera general no. Los que sí completamente seguros son todos los del régimen anterior, que es el décimo transitorio. Ahora, ¿cuánto les toca? La ley marca que les tocan 40 días de su pensión y se los dividen en dos partes. Los primeros 20 días, es decir, la mitad de su allinaldo, se las van a pagar durante la primera quincena del mes de noviembre. Así viene incluso marcado ya en el calendario oficial del ISTE. Y el segundo pago se los hacen junto con la pensión del mes de enero, que siempre llega los primeros días del año, que en este caso pues ya es el próximo enero 2025. Y esto es lo mínimo que les pagan en el ISTE porque son ex funcionarios de gobierno los 40 días. Sin embargo, hay instituciones que les pagan más. Pueden ser hasta 60 días, como el caso de CFE y de Pemex. De hecho, normalmente el ISTE avisa cuando va a caer exactamente el pago, como lo hizo el año pasado, en que con un comunicado informó a sus pensionados y jubilados que el pago llegaría el 15 de noviembre. Pero esto fue el año pasado. Ahora vamos a esperar más adelante que se publique el comunicado oficial de 2024. Bueno, ahora vamos a continuar con mis queridos pensionados IMSS. No se vayan amigos, quédense conmigo. Continuamos. Entonces, ahora tenemos a mis queridos pensionados IMSS, que para ustedes amigos también debemos de revisar el régimen pensionario que tienen. Si ustedes son ley 73, sí les toca aguinaldos a todos, amigos. Y si ustedes son ley 97, que son las Afores, no les toca aguinaldo de manera general. Solamente algunos que hayan incluido el aguinaldo en su plan pensionario, pero de manera general no. Y cuánto les toca en el IMSS, que son ex trabajadores afiliados a este instituto, les otorgan un mes de su pensión, 30 días de aguinaldo, que se paga el primero de noviembre junto con su pensión del mes de noviembre. Y para efectos de este pago, no deben de considerar asignaciones familiares. Esas partidas no pagan aguinaldo, solamente lo que corresponde al concepto 013 pago ordinario en su recibo de pensión. ¿Y qué pasa con los que son jubilados ex trabajadores directos del IMSS, como son doctores, enfermeras, personal administrativo, etcétera? No, amigos, ahí eso es punto y aparte, porque a ellos, como ex trabajadores directos de la institución, les pagan hasta tres meses de aguinaldo. Pero bueno, ese ya es otro cantar. Ahora sí, amigos, vámonos al recordatorio de estos pagos que ya vienen muy pronto. Pues sí, va a caer mucho dinerito a sus bolsillos en próximos días. Quédense conmigo. Continuamos, amigos. Amigos, lo que pasa es que noviembre es el gran mes porque se juntan todos los pagos. Primero, tenemos los aguinaldos que ya les platiqué cuándo los van a recibir. Dos, tenemos el pago de las pensiones normales que llegan mes a mes para ustedes, mis amigos IMSS e ISTE. Y tres, si además reciben el pago de la pensión bienestar, que se paga durante todo el mes de noviembre, pues ustedes podrán recibir en próximos días hasta tres pagos, amigos. Si no dos, y por lo menos la pensión bienestar, que ya nada más estamos en espera de que se publique el calendario oficial de Secretaría de Bienestar para darles a conocer la información de cuándo van a caer los pagos, ya saben, según la letra de su primer apellido. Finalmente, amigos, recuerden que ahorita se están inscribiendo ya las mujeres 60 a 64, aunque la mayoría son de 63 y 64, porque solamente son desde 60 comunidades indígenas. Bueno, y muy pronto esperemos que también se emita el calendario de registro de 65 y más, que tiene que ser que a mediados de octubre les toque también registrarse. Nuevamente, esperar a que publique la Secretaría de Bienestar este calendario, se los estaremos informando. Así que vienen cosas muy importantes para toda esta comunidad de adultos mayores, también personas con discapacidad que también van a recibir sus pagos, por supuesto, en el mes de noviembre. Y ya empezó el Censo Salud Casa por Casa, como lo anunció la secretaria Ariadna Montiel. Escuchemos, amigos. La estrategia de implementación, como ya lo dije, vamos a realizar un Censo de Salud y Bienestar que inicia el día de hoy. Es una visita casa por casa que realizarán los servidores de la Nación. Posterior a la realización del Censo, ya con los resultados, se va a hacer un análisis de este Censo por parte del sector salud. Posterior se va a determinar un esquema de atención personalizado para cada uno de los adultos mayores y las personas con discapacidad. Y se van a realizar visitas periódicas de salud casa por casa, de manera periódica, bimestralmente. Es lo que se tiene planeado. Las enfermeras, médicos, médicas van a entregar una cartilla de salud, donde se podrá llevar el control de las visitas de las enfermeras, pero también de los tratamientos. Y ellas serán las responsables de llevar el control del historial clínico. Y bueno, de manera permanente se va a dar este seguimiento. Adelante. El Censo, pues se van a visitar 13.6 millones de personas que viven en 12 millones de viviendas. Lo vamos a hacer a través de la brigada de 20 mil servidores de la Nación. Y el Censo se va a realizar octubre, noviembre y diciembre. Adelante. ¿Cómo va a ser el Censo? Es este cuadernillo que contiene poco más de 80 preguntas. Es un cuestionario amplio que tiene como objetivo conocer el estado de salud de las personas. Les vamos a pedir sus datos personales. También los de un auxiliar o el cuidador, quien auxilia al adulto mayor, a la persona con discapacidad. Algunos temas de vivienda, educación, ocupación e ingresos, relaciones familiares y red de apoyo para saber quién vive solo, quién necesita una visita periódica para mantener vigilancia, no solamente de su salud, sino quien está solo requiere una red de apoyo más grande. Ocio y esparcimiento y violencia y discriminación y todo lo que tiene que ver, que es lo más amplio, con salud. Los antecedentes de salud, vacunas, enfermedades, estudios clínicos que se haya realizado, visitas al médico, medicamentos, discapacidad, alimentación, actividad física y salud emocional. Y les vamos a pedir a las personas que nos esperen en su casa, como saben, los servidores de la nación llevan su chaleco color khaki con su gafete que los identifica y solo les vamos a pedir que nos puedan proporcionar su CURP y una identificación oficial para poder hacer el registro de los datos de manera correcta. Les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones y reporto una vez más para ustedes. Vaquita política, vaya amigos, chao, besos, linda tarde, maravillosa semana.